Si tú tienes tu mal y él te quemó Si tú tienes tu gas y ella te quemó Olvídate de eso que la fiesta va a empezar Paratele bolito y empieza a brindar Si tu mal te quemó Dale quemó Si tú ya el te quemó Dale fuego Mi amorcito, mi corazón medio Adivina, ya me decidí Yo tú me decidí ya Adivina por quién voy a votar ¿Por qué? ¿Tú quién crees que me tiene así alegre? ¿Quién me tiene así alegre? Varela Ah, ese que me tiene alegre yo voy a votar por Varela Bueno, yo me decidí por Barroso ¿Por quién? Barroso ¡Agárramete! Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola ¿Qué haces? Aquí que voy a hacer un mandado Si, si yo quería decirte algo importante, de verdad que de hace tiempo quiero decirte Bueno, dime Pero aquí Si, si estoy apurada, ya me tengo que ir No mi amor, pero es que de verdad hay algo serio, quiero decirte algo serio Pero no Bueno, pero voy a hablar porque ya es tarde y me tengo que ir de verdad Mira mi amor, está bien, mira Es que desde hace tiempo, desde que te vi por primera vez O sea, te me quedaste ahí, no dejo de pensar en ti Me levanto pensando en ti, me acuesto pensando en ti Ay, qué lindo Y de verdad, no sé mi amor, mira, es que quiero que sepas algo muy importante Bueno, pero aterriza por favor Mira mi amor, eh ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Es que la reina ¿Pero esta? Es que la reina Ni ha libro de este Y no es algo rico en mi amor Oh, espera, espera, espera ¿Pero qué pasa? ¡Mierda! Disculpame, lo que pasa es que no puedo ¿Pero por qué? Yo tengo novio Ay, mire, ahí viene Te presento a mi novio ¿Ese es de tu novio? ¿En serio? ¡Tamo en crisis! No, mi amor, estás en crisis tú Él es hijo de un diputado Ay, amiga, sí, ya he intentado con un resto de champú Sin ninguno me funciona Se me ha estado cayendo el cabello No, yo ya ni el flower me hago Porque con el sol tengo Buenas tardes, cariños ¿Cómo están? Muy hermosas chicas Gracias Mi amor, ¿qué le pasa a tu cabello? No, lo tengo todo reseco Últimamente se me ha caído horrible ¿Tú? ¿Tú qué le pasó, mi amor? No Pero mi amor, le traigo un buen producto para el cabello Bien largo, bien bonito Exactamente, este producto es lo mejor que ha salido del mercado Ay, ese es la boca Ay, yo qué Mira, mi cabello, yo tenía el cabello corto Con este champú me ha crecido espectacularmente durado Ay, no, yo lo quiero Suavecito, sedoso ¿Y cuánto cuesta? Bueno, este producto vale 5 dólares para usted Ay, mi amor, es 5 para yo Sí, porque no Claro Con este pelo, no Con este pelo Sí, sí, el producto es lo mejor que hay Es lo mejor que hay Ay, aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo anda esto? Tú sí estás vendiendo productos de verdad ahora Claro que sí, yo te lo muestro Esto es mentira ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es mentira? Esta es publicidad engañosa Pero como engañosa no le vayan a vernos como... ¿Tú estás viendo esto? ¿Tú estás viendo esto, papá? ¿Esto es cabello fino? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Este es publicidad engañosa Yo se lo voy a decir Al loco, para esta cabello No, hasta báilete Eso va contigo No, chichón No, chichón No, chichón Oye, ¿a usted qué me recomienda entonces? Que son para regalar, ¿no? Una cuestión que usted sabe No puede ser tampoco tan caro Algo chévere Pero que le guste a la gente Por lo menos que aretes, collares ¿Qué usted me recomienda? Bueno, mira, tengo una variedad de acero Y el acero ahorita mismo Es lo que... La sensación Y lo tengo al 50% de descuento Puede llevar entre el surtido que tenemos Aretes, collares, sortijas, pulseras Para damas y caballeros Lo que usted desee Ah, ok Me parece perfecto Buena Buena Hola No, nada Bien, bien ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Oh, que lo vea No, diga eso Porque yo siempre estoy en el circuito Bueno, señor Desde que salió de diputado Yo no lo he visto más O sea, porque estoy trabajando Debe ser Que como está trabajando No te encuentras Pero yo acá no estoy en el circuito Cargando niños Besando viejita A los abuelitos Y ella siempre también me ve Que yo me iba a buscar cosas Para la gente del circuito Y todo eso O sea, no sé por qué dice eso Además Aprovecha este tiempo Que me ha encontrado Y dime Si hay alguna necesidad que tenga Para ver si te puedo ayudar Claro Bueno, señor Aquí entre nos Dice que usted está comprando los votos ¿Cómo yo voy a estar comprando votos? Yo soy un honorable de centro Yo soy un honorable ¿Qué es la palabra lo dice? Honorable O sea Jamás he comprado un voto Ni nunca lo haré Bueno, pero no me tengo un honorable No, no me tengo un honorable Pero yo Eso es lo que dice la gente No, no, no Yo no compro votos con plata Si tú necesitas algo Por ejemplo Bloque Carrió La otra vez Te conseguí una hoja de zinc Recuerda Eso podemos hablar O alguna Que tiene que ir para el piso Lo que sea Yo te lo consigo Pero tranquila Pero yo con plata no compro votos Ahora Este es tu momento Escoge un collar El cual te gusta Ahí A ver si podemos arreglarlo El voto y eso ¡Suscríbete al canal!